He tratado de hallar la forma de salir Pero ya no veo, la luz no se ve de aquí Y así que no veo la manera de escapar, de escapar Ayúdame a salir, por favor Sácame de aquí Líbrame Sácame Sácame de aquí Cuando el desespero me ataca, pues rápido yo acudo a ella Para sentirme bien Pero por ella yo lo perdí todo Mi familia, mis dos tesoros Oh, ya no lo aguanto más Por favor Sácame de aquí Líbrame Sácame 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 de aquí Sácame 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 Sácame